Radio Frecuencia Televisión Ávila, dirige y presenta Artur Lozano, desde Ávila Capital. Bar El Arenal, lleva 52 años de supervivencia y a nuestro cargo 10. Es un pequeño local dedicado al trapeo de toda la vida, de nuestros pinchos elaborados con nuestro cariño, con mucha variación para degustarlos. En nuestro pincho estrella están los caracoles, venidos de la zona de Gredos, guisados aquí con todo el cariño. Comerlos en el local o llevarlos a casa para degustarlos. Fútbol de alta definición los fines de semana. Pinchos de temporada, gastronómicos. Visítanos, te esperamos. Estamos en la calle Rufino Martín número 1, en Ávila, teléfono 627 23 39 66. Recuerda, Bar El Arenal, Ávila. Ven a descubrir las últimas novedades para la montaña en mochileros y más. OrtoVox. Deuter. Mochilas para montaña, ciclismo, atletismo. Mochilas que duran y duran. Duran más que sus dueños. Maybel. GSI. Sí. Máster. Mochileros y más en Idea Publicidad. Nosotros te equipamos. Tú solo, preocúpate de disfrutar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Frecuencia Televisión Ávila. Dirige y presenta a Arturo Lozano con Juan Mateos. Hoy es lunes con cargador de noticias y muy orgullosos de sentirnos abulenses y, por supuesto, nombrar embajador, otro nuevo embajador en Ávila, como es a Javier del Real, que ayer tuvimos un acto con él. Él pertenece a esta casa también, obviamente. Es un compañero excelente, donde nos aporta muchísimas cosas. Sin más preámbulos, recibimos a Juan Mateos. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Arturo. Comenzando la semana con muy buenas noticias, ¿no? Como esa nueva marca Ávila. Yo a Javier del Real lo conozco, me lo han presentado un par de ocasiones. La verdad es que es un tío educadísimo, un trato cordial. La verdad es que es un orgullo tener tanto talento abulense. Que, fíjate, estuvo por Canarias, llevando la bandera de Ávila, de Abulense, y una temporada allí ha apostado por volver, por volver a su tierra. Y es para estar de enhorabuena. Estuve siguiendo los directos que hiciste, Arturo. Espectacular. Tenemos unos sitios que en cámara queda precioso. El auditorio me parece una joya. El aforo completo, el barrido que hiciste, vi a grandes amigos míos, tiempo sin verlos. Y la verdad es que es un orgullo, ¿no? Y la variedad de eventos que hay en Ávila. Yo no sé el nivel ya. Es que todos los días o prácticamente todas las semanas hay cosas interesantísimas. Y nada, gracias, la enhorabuena a ti por la realización. Y también a Javier por ese título tan bonito. Además, marca Ávila. Me parece un título perfecto, ¿no? Claro, claro, claro que sí, Juan. De hecho, le hicimos un primer directo hablando con él. Yo estuve antes, como no, podía ser de otra manera, apoyando. Estaba muy desanimado, decía el hombre. Y digo, ¿qué tal, Javier? Dice, primero nervioso. Digo, ya lo sé. Eso nos suele pasar a los artistas. Sobre todo cuando es un día tan especial y tan señalado como este. Pero estaba preocupado. Fíjate lo que son las cosas. Estaba preocupado. Juan decía, me cacha y la madre dice, a ver si no va a venir gente y tal, porque hay muchos eventos y tal. Y estaba un poco angustiado. Y digo, ya verás, ¿cómo no, Javier? Digo, yo creo que va a ser lleno absoluto. De hecho, aforo completo tuvo que empezar un poquito antes, porque la gente ya había colas. De lo cual me alegre muchísimo. Hay felicidades también a quien organiza, a Cultura en este caso, a la organizadora. Sé que son soles con un apellido que me perdonen, que no lo tengo ahora, no me acuerdo, porque no tengo nada. Prieto. Sí, son soles, gracias, Juan. Son soles muy amables, gracias, Juan. Y por supuesto, pues él emocionado, se le saltaban las lágrimas a su madre, todos los amigos. De verdad que fue un gran homenaje, porque cuando en una ciudad te reconocen, no reconocen a una persona, como tú bien decías, que has estado en Canarias, 15 años, pero unas 17 años, viajando. Es que sabes lo que pasa. Para llegar tan lejos, Juan, hay un sacrificio que es terrible, de verdad. Una perseverancia, una constancia, un respeto. Y sabes lo que pasa, que también hay que ser conscientes de que, no es que venga como nuevo Ávila, pero sí que es cierto que ha puesto toda la carne en el asado. De hecho, vamos a por esto, vamos a que lo que sea la danza tradicional de toda la vida, los bailes y demás, se lleven a cabo y que hagamos una escuela. Que desde aquí apoyo yo, igual que hay una escuela de música, hay una escuela de danza y, por supuesto, él sea el director. Fíjate qué bonito, ¿verdad, Juan? Sí, una cosa. Hombre, ahí ves la parte emprendedora del artista también, ¿no? Desde el exilio yo creo que le vino muy bien reflexionar, meditar, vamos a llamarlo exilio, y se dio cuenta de las posibilidades que tiene Ávila. Y yo creo que el terruño ahí le pudo, ¿no? Y además vino con ideas, vino fresco, vino emprendedor, vino con grandes proyectos. Y yo creo que con el entusiasmo ya tiene ya mucho andado y con todo el apoyo, ¿no? La verdad es que da gusto, da gusto. Lo que no puede ser, Arturo, es que haya talento abulense por ahí, porque se ha tenido que ir y tal. Y además lo difícil en este caso de Javier es que irse tan lejos a Canarias, vamos a decirlo así sobre el mapa, el tema de volver. Porque mucho talento se va y ya pasaron, pero sentían las cosas y desde la distancia se van quedando, ¿no? O incluso salto a otros sitios, ¿no? Yo tengo grandes amigos también por el mundo, por decirlo de alguna forma, y cuando vienen a España y a Ávila hablamos de este tema, ¿no? Bueno, hay mucho abulense, lo da la Tierra, yo creo, lo dan los místicos, lo llevamos en el ADN. Dicen de los gallegos, que hay gallegos hasta en la luna, pero me consta que abulense está ahí en muchos sitios, ¿no? Y la verdad es que, bueno, decir que toda la suerte del mundo, para Javier, la gente lo quiere, por algo será, se palpaba según hacías el barrido que lo petó, lo petó el escenario, lo petó todo. Yo no sé el aforo, ¿recuerdas tú el aforo del auditorio aproximadamente cuánto puede tener? Unas 360 personas, más o menos, 340, 360, ¿no? Pero está ahí, yo creo que son 360, o por ahí un poquito más, un poquito menos, pero más o menos, sí. Sí, sí. Y nada, toda la suerte del mundo, y deseando poder volverlo a ver en cualquier momento, porque una vez ya que empiezas con las galas, ahora es el momento bueno, pues deseando verlo. Tuvo un detalle que a mí me encantó, ¿te imaginas cuál es? El de la chacretilla de Torero. Yo cuando lo vi vestido de Torero, me hizo muchísimas ilusiones. Y mira, que lo viera el ministro de Cultura, el acto. Me gustaría que lo hubiera visto. A lo mejor lo ha llegado por Facebook, ¿no? Pues seguro, y si no se lo hacemos llegar nosotros, que tenemos ahí. Sí, exacto. Al ministerio de Cultura hay que mandarlo. Y me encantó, además es un terno, me encanta el grana y azabache, el sangre de toro. Qué bonito. El sangre de toro, sí, señor. Me gustó muchísimo ese detalle taurino. Qué bien. Es un tío muy detallista, de verdad, que es que, y aparte de eso, fíjate, luego, de verdad, como persona, es un amor de hombre y de persona, de verdad. O sea, es un ser humano con mucho sentimiento. Viene también muy tocado el hombre, también hay que decir las cosas como son, y él lo sabe, ¿no? Y el cariño que está recibiendo, pero me refiero también un poco a los alumnos, ¿no? Él es un tío estrictico, dice, oye, esto es así, cuando hay que reírse nos reímos. Lo sé por las alumnas, ¿no? Porque ha entrevistado a alguna. Es muy correcto. En eso me parece lo más correcto, no, lo súper correcto, lo que hay que hacer en una profesión, porque si te lo tomas un poco como de aquella manera, cachondeo y tal, pues parece que a lo mejor no es todo lo serio que debería de ser, ¿no? Y eso también le fortaleza, le hace fuerte, ¿no?, a él. De todas las formas, hay que también mencionar un poco esta cosa, señoras y señores. De verdad que les digo, y ya sabéis que Juan Mateo Sillón, yo no tengo nada encima de mi mesa, simplemente vienen y nos fluyen las cosas, ¿no? Y esta es una de las importantes que fluyen. Era gratuito y va todo el mundo, aparte, sin dejar al lado el tipo de evento que era, vamos a ver, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra, por favor. Pero sí que tiene que ver con lo que voy a deciros, y esto es muy importante. Las patologías, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no sabe o qué sabe o quién no tiene algún problema de salud, no? Tal y como es la vida, cómo nos alimentamos, cómo hacemos todo este proceso en nuestra vida. Y sin querer, aunque nos cuidemos, las cosas te sorprenden. Digo esto porque el día 18, que es este próximo sábado, Javier de Real, otro compañero, otro artista bulense, otro súper, súper, súper de verdad, o sea, un tío musicazo, un tío que lo entrega todo. Va a hacer, intentó, intentamos, perdón, porque yo también colaboro en esta historia, ¿no? Intentamos hacerlo este día, creo que fue en marzo, no recuerdo la fecha, me vais a perdonar. Cayó un nevazo, se aplazó hasta el día 18. Quiero decir con esto que cuesta 5 euros, señoras. Todo, todo, señoras y señores, todo es benéfico. Todo, todo. El último céntimo de esos, de esos 50, perdón, de esos 5 euros es todo para la, para la epilesia. Digo esto porque ya verás como, 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 sin querer se ve las cosas, ¿no? Y dices, bueno, pero si hoy por ellos, ¿qué sabe nadie lo que nos puede pasar, como bien decía? ¿Te parece bien, Juan, una idea? Hacemos un llamamiento, de verdad. Vayan ustedes a ver un pedazo de concierto donde también, precisamente, estará Javier del Real, entre otros artistas. Estará Candela, estará Carlos de Quirós, estaré yo, otros que se me olvidan, que me disculpen. Yo haré mi pinito con el cajón flamenco. Señoras y señores, por 5 euros ese espectáculo, ustedes no lo ven, no se lo creen ni loco. Y ya no solo es el espectáculo en sí, sino lo que aportan, ¿no? Sea cualquier patología. Les digo de verdad con todo el corazón del mundo, Juan. Esto es real, tío, macho. Es impresionante porque esta vida, loco, es muy solidaria. Y eventos solidarios de asociaciones, por desgracia, hay mucha enfermedad nueva, mucha enfermedad rara. Y cómo se vuelcan las asociaciones en los eventos. Ayer mismo vimos un maratón del cáncer. Una asociación, por cierto, se mueve muchísimo, quizás de las más antiguas y de las más potentes. No se trata de que unas sean mejores que otras, pero sí que es verdad que cáncer, quizás ahora Down y Alzheimer, por desgracia, hay mucho, se están moviendo muchísimo. Pero da gusto cómo es Solidaria Ávila, por cinco euros que no van a ningún lado, haces una labor extraordinaria. Y desde aquí invitamos a que lo peten otra vez, el aforo esté incluso gente de pie. Pero la causa es importante. Debe ser terrible esa enfermedad. Me imagino que como el ELA, muy desagradable, la epilepsia, el Parkinson. O sea, lo que pasa es lo que se vive más que nunca. Ahora, también es verdad que gracias a la medicina y a la farmacéutica están indagando en este tipo de cosas. Pero es increíble, de un tiempo para acá, si antes había, vamos a decir, cuatro o tres enfermedades, ahora, por desgracia, tenemos que hablar de muchas. Yo en algunas, incluso el nombre y la enfermedad me parecen hasta pronunciar lo difícil. Y algunas son de un tiempo para acá. Por eso viene la investigación y todo. Entonces, invitar a que el día 18, pues, pues, a llenarlo. Y fíjate, Candela la conozco yo, pues, fíjate, era compañera mía de Tai Chi, porque la venía muy bien para la expresión corporal en el teatro. Ahora la veo muy mística, ¿no? Últimamente con el tema de Santa Teresa. La verdad es que es un encanto. Tiempo sin verla. Es muy amiga mía. Íbamos juntos a clase, al gimnasio. Y nos deberíamos mucho. Lleva al teatro dentro. Candela es una persona, es un pedazo de actriz. Maíz, pues, ¿qué te voy a decir? Un talento abulense, muy amigo mío también, de hace tiempo. Pues, 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 un fenómeno. Y otra vez, pues, Javier, pues, lo va a abordar. Otra vez le veo con la chaquetilla, otra vez, ¿no? Bailando. Y vosotros que vais a estar ahí cubriendo el espectáculo y tal, pues, pues, hacéis una retransmisión fantástica que hace que lleguéis a, mira, otro vídeo para el Ministerio de Cultura. Y al de Sanidad, porque esto ya es mezclar, ¿no? Juan, yo tocaré el cajón en dos temas, fíjate. O sea, aparte de estar dirigiendo un poco todo el evento, tocaré un par de temitas, que es un placer. Gracias, Javier, por invitarme a tocar el cajón flamenco. Es una de las cosas que me apasiona. No sé si lo he dicho, pero yo también voy a actuar, que es importante, claro. Bueno, pues, hombre, por supuesto. Además, hacéis ahí un maridaje muy bueno. Tú pon el cajón, Javier, el otro Javier Maíz. La verdad es que hacéis ahí un maridaje, una combinación perfecta, ¿eh? Y muy variada. Yo lo voy a estar muy ameno, pero por la variedad que va a haber, ¿eh? Porque veo yo ahí varios palos interesantes. Se va a hacer muy ameno, muy entretenido, variopinto. Pero a veces las mezclas están muy bien, porque ya te cuentas que los gustos de la gente, al final te gusta todo, pero si te dan un poquito de todo, es como un plato combinado. Entonces, pues bueno, la verdad es que lo veo perfecto. Pues nada, adelante. Le da aquí un llamamiento a llenarlo, a participar, interactuar si se puede, lo que haga falta, y a darle promoción, por supuesto. Claro, fíjate lo que acabaré de decir, qué bonito, de verdad, que sí que es verdad. Que cuando haces un festival, yo lo digo esto porque yo he estado haciendo durante siete años festivales en el Auditorio San Francisco, hasta que llegó el COVID, ahí paré y no he vuelto a retornar. Pero os digo una cosa, de verdad, de verdad, aquellos festivales que organizaba yo como organizador y la cantidad de artistas que venían, o sea, era un espectáculo tan variado, de verdad, estaba Contreras, estaba... bueno, no quiero decir nombres porque se me van a olvidar la mayoría de ellos y entonces, bueno, pero quiero decir que había magia, había música de todos los estilos, una cantidad de artistas, hablamos de diez artistas con dos temas cada uno, espectacular. Si quieres que al mirarte de arriba a abajo, el que lo haga quede totalmente fascinado, viste bien tus pies. En Calzados Rodríguez Jr., sea cual sea la ocasión, encontrarás el zapato que buscas, vistiendo tus pies desde 1980. Calzado para señora, para caballero, de fiesta, deportivo, de montaña, bolsos, complementos y todo a los mejores precios. En Calzados Rodríguez Jr. en Ávila, ¿dónde iba a ser si no? En la avenida de Madrid número 19 o en el teléfono 920-22-89-09. ¡Ven a vernos! Había un ambiente de verdad de decir qué bonito y además era para todas las patologías y sí que me lo están diciendo alguna vez, Arturo, ¿y por qué no retornas incluso en cultura? Oye, ¿por qué no retornas este tema? La verdad que es que no lo sé por qué, o es que ya no me da la vida y estoy tan súper liado con esto de la tele que estamos aquí a fuego y luego ya vienen los bolos de verano. Pero sí que es cierto que me lo comentan y dicen, ¿cómo me acuerdo de aquello? Ayer fue la última vez, de esos festivales que preparabas y que venían artistas. Y es que digo esto porque es que es tan poco dinero, estamos hablando de 5 euros también. O sea, no era más, nunca ha sido más, incluso hasta menos. Y era muy bonito. Y respecto a la que decías, Juan, que no quiero que se me olvide, a la calidad de vida, ¿no? Sí que vivimos más, pero te voy a decir una cosa, Juan, desde mi punto de vista. Siempre lo digo porque yo tengo a mi mamá todavía viva, gracias a Dios, tiene 96 años. Veo cosas que se sufre, de verdad, sufrimos, ¿no? Y a lo mejor yo no lo sé si esto se debe decir o no, pero yo, a mi gusto, a mi forma de pensar, yo creo que deberíamos de vivir lo que viviéramos en esta vida, no a lo mejor tanto ni tanto ni tanto. Es que no sé cómo explicarme, de todas las formas, entiéndanme, por favor, que yo lo hago con todo mi respeto. Pero hay personas, de verdad, que tienen una calidad de vida, un final. Pues no es el más agradable, esa gente que tiene Alzheimer, es ese tipo de cáncer terminal que tiene tres o cuatro años ahí. Juan, eso es muy duro, tío. Yo creo que, de verdad, que a lo mejor nosotros no vamos a poder andar con un destornillador ajustando nuestro, si fuera tan fácil, ¿no? Sí que nos cuidamos, sí que llegamos más lejos, como tú bien decías, Juan, obvio, por la medicación. Pero, ¿qué calidad de vida es esa, Juan? Sí, estamos de acuerdo. Lo importante es llegar dignos a la vejez, ¿no? Y quizás es más importante la calidad que la cantidad. Lo acabas de decir muy bien. Es importante eso, la calidad antes que la cantidad. Hay gente, ¡buy, yo quiero vivir cien años! Digo ya, pero a lo mejor es mejor vivir quince o veinte menos y bien dignos a vivir tanto. Por otro lado, Arturo, también me gustó muchísimo la actuación, son soles y tú, Arturo, el otro día en La Lola. Es un espacio precioso. Además, al atardecer ya, de noche, en la época de los bolos, otro afuero fantástico que tendrá también la noche, ¿no? En un aire libre ya se empezaba a notar casi el veranillo y daros la enhorabuena, ¿no? Porque animáis mucha gente, interactuáis mucho, salió la gente a bailar. Enhorabuena y también a quien lleve el tema de La Lola, ¿no? Porque me parece, además, un sitio tan céntrico y tan bonito. En cámara queda precioso, todo verde, con la luz esa. Y además a vosotros os hace el entorno, me parece, un entorno privilegiado. Y la gente que lo vea dice, bueno, pero estos espacios los hay en Ávila, ¿no? Tanto el de San Francisco como La Lola, ¿no? Yo me imagino gente de fuera dirá, pero bueno, si son recintos preciosos. Nada que ver uno con otro. Uno es muy moderno, muy reciente, muy gastrobar, como sería ahora todo el tema este de gastrobar. Y el otro es un clásico, una antigua iglesia, ¿no? Tú fíjate qué ambientes más opuestos y no sabría cómo va a quedarme, porque es que los dos tienen algo especial. La Lola me parece un sitio muy alegre, muy modernete, muy... Pero fíjate en todo el cajón, tío. Y el otro es todo lo contrario. Es un sitio muy clásico, un poquito más afuera de la muralla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es curioso. Y nada, la verdad es que os viene ahora una época muy buena de bolos. Y aprovecharlo y adelante. Además, hay ganas, hay ganas, Arturo, de pasarlo bien. Está uno ya de estas noticias, de estas cosas que están pasando. Está la gente deseando salir. Y el otro día pude comprobar cómo la gente rápidamente se anima. También pone ilusiones muy conocidas, muy bonitas, muy alegres. Y la gente está con ganas de entusiasmo, de verdad. O sea, ha sido un invierno muy complejo con todo lo que nos está pasando a todos. Y es una válvula de japa. Y por eso es tan importante los eventos, Arturo. La verdad es que la gente está deseando ver la vida cultural y decir, ah, pues me voy a ver a Tururía de Sonsoles, me voy a ver a Javier. Mira qué bien que lo dan por Facebook Live, porque a veces no se puede ir a todo. O sea, que la verdad, mira, ahí la tecnología la verdad es que hace un papel fantástico. Y luego es que son ambientes muy bonitos, muy amenos. Da gusto verlo. Están impolutos los dos sitios que nombramos. O sea, me parecen dos podias cómo está de limpio todo. En pantallas, además, la cámara de Arturo, la nitidez de la cámara, es fantástico. Es que te lo da todo. Joder, si es que brilla, brillaba todo. Enhorabuena, Arturo. No quería que se me olvidara. Muchas gracias, Juan, por esos halagos. De verdad, muchísimas gracias. ¿Sabes lo que pasa? Mira, es que el entorno de La Lola es encantador. Saludos a Diego, por supuesto, a nuestro querido compañero Diego, que es un fenómeno, de verdad. Quería decirte esto, ¿no? También el entorno es muy bonito, pero también sabes lo que pasa. Decirlo yo de mi boca suena un poco a lo mejor como decir, ¿qué me estás contando? Yo no cuento nada. Simplemente vayan ustedes. Cuando actúe dúo dos soles, vayan a verles, ¿no? Le digo por qué. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de llevar un repertorio para todos los públicos, nos adaptamos a las necesidades que hay. Yo ya, pues mira, aprovecho para decirles cómo y por qué se llama dúo dos soles y cómo funcionamos. Con tu permiso, Juan. Mira, nosotros lo que hacemos, La Lola es muy bonito, pero hay que decorar, ¿vale? No se puede ir a actuar allí con dos altavoces o incluso usar los que hay allí, que hay gente que lo hace. Me parece muy bien. Feliz Navidad para ellos, todo bien. Pero vale, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, gracias a ella, afortunadamente, trabajamos. Y es duro. Porque, claro, cuando la gente va a un sitio de estos y ve a una orquesta, ve a un dúo, ve a un artista y ve a un montaje, dice, madre mía. Ahora viene lo peor que es después, ¿no? Después de hacer la actuación, el desmontar, el montar. Nosotros desde el minuto cero lo damos todo, con una buena puesta en escena, con muchos efectos de sonido, muchos efectos de luz. Que eso parece que no, pero arropa muchísimo. Porque, claro, no es lo mismo llegar a un sitio, Juan, y si estás allí, para altavoces. Y yo no hablo de nadie en general, ¿eh? Yo digo lo que hacemos nosotros, ¿no? Y luego, por supuesto, es animar a la gente que participe. Si hay momentos que hay que hacer música tranquilita, porque hay que descansar, la gente le gusta escuchar, todo el mundo que va lo hace muy bien, por supuesto, como no. Además, la mayoría son compañeros de aquí de Ávila, y por supuesto que sí. Pero, aparte de eso, Juan, lo que te quería decir, que es que vamos a repetir otras dos veces más. Inauguramos nosotros la terraza, el primer día, que parece que el primer día dices, bueno, a ver qué va pasando, pues lo petamos también, fíjate. ¿Y sabes por qué, Juan? Porque desde la puerta que pasa la gente, y esto es importante, ven las luces, ven lo que te estoy contando yo. Porque si no ven eso, Juan, se piensa que hay música normal y corriente, se piensa que es la propia música de la terraza. Pero si ya hablas, si ya interactúas, si te ves que te metes en el público, si ven unas luces, si ven un poquito de humo, esos efectos, la gente entraba. Y no era gente de Ávila, había gente extranjera, fíjate, Juan. Y, por supuesto, también, antes de que se me olvide, me alegro muchísimo por Juan Carlos del Pozo, en que yo le he visto que hasta pachuchillo el hombre. Pues está hecho un toro, tío, macho. Está hecho un fenómeno otra vez. Se beben las cervezas allí con la muleta haciendo de guitarrista. Digo, tío, qué guay, macho. Oye, también tengo que decirte una cosa, pero no me, Juan, de verdad. Yo te echo mucho, mucho, mucho de menos en muchos eventos, Juan. De verdad, te necesito muchas veces por la amistad que me une contigo, por lo buena gente que eres, por todo, Juan. De verdad, y tu situación a lo mejor en estos momentos no sea la más apropiada, porque hay otras obligaciones más importantes. Pero yo te lo prometo, Juan, de verdad. No, no tengo que prometértelo, por favor, no es una promesa. Pero yo me acuerdo muchísimo de ti, porque, ¿sabes? En primer lugar, me río mucho contigo siempre, que es muy importante, esa risa que nos echamos. Y porque tú siempre estás, y cuando estás, está Juan Mateos, que también es muy famoso y muy conocido. Mucho cuidado con Juan Mateos, ¿eh? Muchas gracias, Arturo. Fíjate, si es que tenemos muchos amigos comunes, Juan Carlos del Pozo. Yo creo que es una eminencia en el campo de la cultura en Ávila. Es un personaje que, aparte del cine, que quizás sea su palo, pero es que está en su segunda juventud y está hecho un toro, porque es que no para. Le he podido ver por redes, digo, no, no. Pero este hombre, si es que está en todos los lados. Y además me da la impresión que está muy solicitado, Arturo. Le llaman, yo creo que para que vaya a participar, es el primero, si te fijas, de los primeros asientos no andará muy lejos, es muy fácil reconocerlo. No ya por lo grandón que es, sino... Y luego también él participa, pues, leyendo, o si le dices, oye, ¿te importa leerme esto con ese bozarrón que tiene, no? Siempre es disponible. Y la verdad es que, no sé en otras ciudades, pero en Ávila tenemos, de cabeza es un privilegiado, tiene un memorión impresionante. Entonces hay que poner en valor a Juan Carlos de Pozo, a Javier del Real, al Grupo Dos Soles. Son tantas cosas, Arturo, que hay que ponerlas en valor. Y encima, volvemos a lo mismo, es que es talento agulense. O afincados en área, que eso es importante también. Bueno, pues, bueno, lo has dicho tú. Las circunstancias personales, pues, bueno, son las que son, vuelvo a la tecnología, me permite seguiros, me permite teneros cerca. Y, bueno, a veces hay prioridades, ¿no? Pero, bueno, yo lo doy promoción como si estuviera allí con vosotros, y en cuanto pueda, pues, me uno a vosotros. Esa es la verdad. Y así es, lo acabas de decir muy bien. Y decir también, pues, la cantidad de eventos que hay, que va a haber, que a veces volvemos a lo mismo. Hay una baraja de agenda cultural. Si lo piensas con el tamaño de la ciudad y los habitantes, es que es mucho. Es una baraja, y aún así, a los que nos gustaría y no podemos, y aún así, Arturo, algún patrota hay que no va. Eso tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Es más, en otras ciudades, estos eventos tienen su precio, ¿eh? Y sí, pero porque los hay de mucha calidad. Entonces, claro, la calidad, o sea, que... Exactamente. No nos olvidemos también, querido Juan Mateos, también de nuestro querido compañero en común, Víctor. Víctor es un... También está en esta casa, aunque parezca que no está, está. Está como gran amigo, como colaborador. Es una persona también, de verdad, que está en todos los actos. También, por supuesto, como no podemos mencionar a Gonzalo de Vega y Pomar. Otro personaje que ha estado mucho tiempo fuera de Ávila, trabajando en un medio de comunicación muy importante, que ustedes saben. Y también está plasmando, haciendo esas fotografías, como todos intentamos, los que nos dedicamos a este tema, unos de una manera, otros de otra, pues tirar por nuestra tierra, ¿no? Y decir, bueno, lo vamos a imaginar, no, si no lo vamos a ver, en este caso, ¿no? Que dicen que hay un refrán que dice que vale una imagen más que mil palabras. Y eso es cierto, fíjate, Juan. Se nos va el tiempo, decir, si nos da tiempo... ¿Ha habido hace unos días una rora bolear, no? ¿Ha habido algo? Sí, sí, ha debido de ser la madrugada del viernes al sábado. Entonces, yo creo que es algo que es muy difícil de ver, porque siempre se habló de Noruega y Finlandia. Pero fíjate cómo están las cosas que lo puedes encontrar en cualquier punto del planeta, ¿no? Y sí que es verdad que hay varios factores que se han unido. Y la verdad es que ha sido de una belleza espectacular, tanto en Ávila, en la provincia de Salamanca, en Media España. Ha sido algo que incluso yo creo que no contábamos con algo tan increíble y tan difícil de ver. Yo creo que ha habido gente que ha pasado, porque ha pensado, ¿no? Esto es de Noruega, de Finlandia, de los guionos, y no ha prestado atención. Y la verdad es que ha sido algo que yo creo que hasta a los expertos les ha, vamos a decir, les ha superado, ¿no? Pues nada, la naturaleza, el filtro que has puesto es precioso. Arturo, muy bonito, los colores balba, balba, rosáceo, morado, precioso. Juan, de todas las formas. Y no ha pasado más veces. Sí. No, no, que te decía, Juan, que es que nos quedan muy poquitos, nos quedan tres minutos de reloj. Juan, también he oído o me ha parecido de una pasada que no era bueno, que perjudicaba algo. Eso ya no lo sé, fíjate. ¿Puede afectar algo ese fenómeno? Es que no lo sé. Si tú sabes algo y si no lo dejamos y nos enteraremos y para el próximo lunes lo hablamos del tema. No, no tiene nada que ver, ¿no? No exactamente, quizás no tanto como un eclipse, porque también es verdad que el cielo se vuelve morado y malva, no es tan fuerte como un eclipse, pero no, no he oído así nada al respecto. Importante, Antares, ya que se nos olvide que nos da otros dos minutos, ¿cómo no podemos hablar de Eurovisión? Bien, rápidamente, madre mía. Bueno, 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 bueno. Ahí sí que nos lo vamos a guardar todo, ¿no? Sí, sí, lo has clavado. Como eres tan expresivo, Arturo, lo acabas de decir todo. Yo recuerdo una Eurovisión de pequeño de parar o cenar pronto para verlo, porque era un espectáculo incluso familiar, con la familia. Pero es que yo ni lo vi, lo que llegaba por redes, dije, esto parece un carnaval, no parece Eurovisión. Dantesco en muchos aspectos. Fíjate, la época de no hace mucho, ¿eh? ¿Cómo ha derivado Eurovisión hasta antes de ayer? Las familias lo veían, o siempre decían, voy a prestar atención a ver cómo queda España. Pero lo que están consiguiendo es que la gente ni lo vea, porque no tiene nada. Es un show raro, una mezclanza rarísima, tiene más de carnaval que de otra cosa, que de música, la verdad. Y bueno, es una pena, porque tuvo su prestigio, su categoría, y ahora pasas de canal y ni lo ves ni prestas atención, la verdad. Qué pena, Juan, de aquellos primeros concursos de Eurovisión con música en directo, cuando Maciel y otros tantos y tantos, todo grabado, incluso sampleado, te lo digo porque conozco un poco la historia. Mucho show, mucha inteligencia artificial, mucha inversión, luces, sonido, mucha carne, también hay que decir. No nos vamos a engañar tanto de una... Hay que reírse, Juan, vamos a reírnos. Así es, mucha carne. No, es que lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien, fíjate, Arturo, lo has dicho perfecto. Lo has dicho diplomáticamente, ¿no? Sí. Juan, señoras y señores, cuídense lunes, muy buena semana, disfruten del buen tiempo, las tormentas están ahí, y Juan, ¿nosotros mañana qué tenemos? Mañana a todos. Mañana a todos. Saludos cordiales, un aplauso para todo el mundo, como bien dice Juan, y que nada, salud, y nada más, pues por mi parte cerramos. Juan, despides y nos vamos. Bueno, pues la verdad es que ha sido un programa que se me ha pasado muy divertido el de hoy, como todos, pero hoy ha sido especial, se me ha pasado volando. Mañana a todos, estamos comenzando con la Feria de San Isidro, el Mundial del Toreo, y ya empieza a haber novedades, ¿eh? Porque llevamos poquitas tardes, pero ya hay cosas que analizar, y la temporada está en su pico alto, y lo dejaremos para mañana. Mañana a todos, que nos vean, que compartan, y mañana desde la barrera. Muy bien, chao, chao, Juan, un abrazo. Bar el Arenal Bar el Arenal, lleva 52 años de supervivencia, y a nuestro cargo 10. Es un pequeño local dedicado al trapeo de toda la vida, de nuestros pinchos elaborados con nuestro cariño, con mucha variación para degustarlos. Nuestro pincho estrella están los caracoles, venidos de la zona de Gredos, guisados aquí con todo el cariño. Comerlos en el local o llevarlos a casa para degustarlos. Fútbol de alta definición o fines de semana. Pinchos de temporada, gastronómicos. Visítanos, te esperamos. Estamos en la calle Rufino Martín número 1, en Ávila, teléfono 627 23 39 66. Recuerda, Bar el Arenal, Ávila. En Autoneumáticos nos dedicamos a la venta de neumáticos nuevos y de ocasión. Contamos con un almacén de todas las medidas en neumáticos de ocasión y kilómetro cero. Tenemos servicios de montaje, reparación de pinchazos, frenos. Estamos ubicados en la calle Río Órbigo, teléfono 611 35 36 13, Ávila. Autoneumáticos, tu taller de confianza. Pidenos presupuestos sin compromiso. Te esperamos. Autoneumáticos.